probando productos económicos y el día de hoy vamos a estar probando esta base que es la Complexion Pro de Shiglam. Esta es una base de larga duración mate transpirable y promete ser una base de otro nivel ya que es resistente al agua y al sudor. Así que vamos a aplicarla. En primer lugar la voy a sacar de su cajita para que veas la presentación que viene súper linda en una bolsita negra de tela y al momento en que la sacamos así es como se ve. El botecito podemos ver que es similar a la Skinfinite que también ya probamos en otro vídeo. A mí me enviaron tres tonos así que voy a probar a ver cuál es el que le queda a mi piel. Tengo la Buttered Scotch, esta es Sand y esta Warm Vanilla. Podemos darnos cuenta que soy más similar creo que en Buttered Scotch, pero es que se parecen mucho las dos. La voy a aplicar en primer lugar en mi dedo y la voy a llevar a mi rostro con puntitos de esta manera. Esta base me llama mucho la atención porque es mate, además dice que no obstruye los poros y también que es transpirable. Entonces vamos a ver qué tal funciona durante el día. La voy a humedecer la brochita con un poco de agua de rosas y ahora sí empiezo a difuminar dando toquecitos. Esta también promete que tiene una excelente cobertura y empecé a difuminar esta parte porque traigo granitos y marquitas. Entonces para que vayas viendo cómo cubre y la verdad mira cómo se ve. Me encanta cómo cubrió por completo todas las marcas y granitos que traigo. La característica de esta base es que no contiene perfume y que es muy ligera para la piel. También que tiene un acabado semi mate que es similar a un filtro, el cual le da una apariencia impecable, pero natural. Bien aplico un poquito en los párpados para cubrir la ojerita y como ya es costumbre vamos a aplicar un tono más claro para cubrir las ojeritas. Que lo aplico debajo de los ojos y un poquito en los párpados. Y lo difumino con la misma brochita, así dando toquecitos. Y así es como queda la base, déjame hacerme mi maquillaje completito para que veas el resultado final. Y listo, así es como queda ya mi rostro terminado. De verdad me encantó, estoy enamorada, sorprendida con esta base y también a la vez emocionada porque pues acabo de encontrar una base que la voy a estar utilizando creo que toda esa temporada. Y no, 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 me encanta cómo se ve, te deja el rostro mate, súper linda, se siente bien ligera, no, no sé. Y por menos de 10 dólares, bueno, es una excelente inversión. Si te gustó, dame un corazoncito y yo te veo a la próxima. Bye.